El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expresó su preocupación por el aumento de homicidios en el Valle de Aburrá, especialmente en el municipio de Bello. El mandatario departamental aseguró que el incremento es del 25% en los casos. Aunque en Medellín se ha evidenciado el alto número de homicidios y el porcentaje subió a 18.8% en lo que va corrido de este año, el foco crítico lo sigue presentando el municipio de Bello, difícil situación de orden público que sigue preocupando a las autoridades. Tenemos hoy un aumento de homicidios en el Valle de Aburrá del 25.4%. En Bello tenemos un aumento de 118.5%. Sin embargo, aunque la subregión del Bajo Cauca se viene registrando una disminución en las muertes violentas, aseguró el mandatario de los antioqueños que se siguen presentando peleas entre los grupos delincuenciales por rentas criminales. Empiezan a pelear entre sí por una torta que se ha vuelto un poco más pequeña. Y eso ha agudizado el enfrentamiento entre los caparrapos. Según el gobernador de Antioquia, las medidas de seguridad que viene implementando el ejército y la policía están dando resultados. En muchos municipios del departamento con presencia de los grupos delincuenciales, sin desconocer casos preocupantes de orden público como los actos criminales ocurridos en Taraza.